En cualquier lugar se ancla nuestros sueños Es tan difícil seguir, imposible de amar Con tan mal tiempo En cualquier lugar se ancla nuestros sueños Es tan difícil seguir, imposible de amar Con tan mal tiempo En cualquier lugar se quedan nuestros momentos Es complicado llevar tristes recuerdos Ya no podemos navegar Tarde o temprano nuestra barca fue a naufragar En el mar de la soledad Nuestra historia llegó a su final Tarde o temprano nuestro amor tenía que pasar Igual que una estrella fugaz Nada pudimos lograr Y ahora a Dios todo dirá En cualquier lugar se quedan nuestros momentos Es complicado llevar tristes recuerdos Ya no podemos navegar Tarde o temprano nuestra barca fue a naufragar En el mar de la soledad Nuestra historia llegó a su final Tarde o temprano nuestro amor tenía que pasar Igual que una estrella fugaz Nada pudimos lograr Y ahora a Dios todo dirá Ah, ha, ha G0,3,7,7,7 No podemos navegar No podemos navegar Ve trek, amor aquí es el inconsci�a Tarde o temprano nuestro amor No podemos navegar El BB1 de la vol kommen No podemos navegar Ca brothers Kids segregated No podemos navegar RECOMittle Gracias.